Grupo Cero, Televisión Una pregunta, ¿el vino se reparte antes del durante o después? ¿Qué cosa? El vino Bueno, el vino puede ser en cualquier momento No tiene nada El sanguchito después Bueno, si queréis tomar un vino Porque si tomemos no podemos cantar Y tocar El vino es el último que es el último que me lo pongo Es que no podemos dejar de tomar ¿Qué va a traer? Vino Y así Vino es lo que sobra Esto es maravilloso No os preocupéis ¿Qué? Por acá Hola ¡Vamos Argentina! ¿Qué tal Garmecita? ¡Bien! ¡Bien! A ver ¡A ver! ¡Olé! La encantadora de serpiente Y hoy cumple la mayoría de edad Y el grupo skr El grupo seco son mayor de edad Y los 45 ¡Bien! 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 ¡Baleo! ¡Baleo! ¡Tóngale cara! ¡Tóngale cara! ¡Bien! ¡Bien! ¡Amanzolito! ¡Bien! 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 ¡Eso! 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 Deja de bailar solo para hacer los ejercicios de chino. Ya tengo que chingar. Porque yo no lo voy a bailar. Porque yo quiero ir a China y necesito una traductora de confianza. Porque pensando bien podemos ir con las tres chingas. Sí, vamos, vamos, en equipo. ¡En equipo! ¡Ajá! ¡Vamos a entender mejor! ¡Vamos a entender mejor! ¡Vamos a entender mejor! ¡Ay! ¡Ay! Bueno. A ver. ¿Quién quiere lucirse en el escenario? Pum! ¡Ya! Pues toca. ¡La cantante rusa! ¡Clemón Lanik! No! No! y y y y y y y ¡Qué preciosidad, Marquesa! Uno va a cantar un tanguito, ¿no? La Marquesa de Samba. Tenemos de todas las categorías sociales. El cirujo y la Marquesa. ¿No pones nada? Sí, sí, se pones. Por favor. Pero el Chito ve, que no quiere que la vea. Te copia, no te deje a ver que te copia. Pero por eso no quiere que la vea. Porque la suena yo le voy a confiar. Gracias. ¿La ves? Ah, espera, 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 porque no estoy ahí. Vamos a dejar en el 1 o en el 1. Toma. En el 1. ¿En el 1 qué? En el 1. Frío. La segunda. Ah. Ya que no es la fecha, no es la fecha, es la vergüenza. No es la fecha. Entonces, la vida dice. Esto es una fecha que es la fecha. Gracias por la oportunidad de la Marquesa. Bueno, como es el cumpleaños de Virginia, vamos a cantar una canción que le gusta mucho a Virginia. Vamos a cantar una canción que se titula El Grito. Estoy perdido entre nubes de olvido, tangos, una multitud abriendo a puñetazos un futuro. Hombres desesperados de amor, mujeres al viento. Hombres, mujeres flameando banderas de impieras. La voz del pueblo levantándose sobre todo delirio. La voz del pueblo gritándose a sí misma, ser amor. Un pueblo entero quebrado por un grito. No vamos ya nunca más, volveremos a inflorar de rodillas. Y haremos una canción con nuestro cuerpo para que la canción dure una eternidad. Y en la canción flotando nuestro cuerpo. La voz del pueblo levantándose sobre todo delirio. La voz del pueblo levantándose sobre todo delirio. La voz del pueblo gritándose a sí misma, ser amor. La voz del pueblo levantándose sobre todo delirio. La voz del pueblo levantándose sobre todo delirio. Y haremos una canción con nuestro cuerpo para que la canción dure una canción. La canción, fuerte, fuerte todo el recuerdo, la memoria infinita de juventud de nuestros pasos, para que la canción llegue en el aire. Hasta nosotros, la voz del pueblo levantándose sobre todo del río, la voz del pueblo gritándose así mis manos, se robó. Un pueblo entero quebrado por un grito, no vamos ya nunca más, volveremos a inflorar de rodillas. Un pueblo entero quebrado por un grito, no vamos ya nunca más, volveremos a implorar de rodillas. Un pueblo entero quebrado por un grito, no vamos ya nunca más. Un pueblo entero quebrado por un grito, no vamos ya nunca más. Un pueblo entero quebrado por un grito, no vamos ya nunca más. Un pueblo entero quebrado por un grito, no vamos ya nunca más. Un pueblo entero quebrado por un grito, no vamos ya nunca más. Un pueblo entero quebrado por un grito, no vamos ya nunca más. Un pueblo entero quebrado por un grito, no vamos ya nunca más. Un pueblo entero quebrado por un grito, no vamos ya más. mi verso es un verde claro y nunca reviene encendido, mi rojo es un ciervo herido, que busca en el monte amaro. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Por los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar, por los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar, en el rollo de la tierra tengo un placer más que el mar. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, 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 Guajira. Guajira, Guajira, Guajira. Guajira, Guajira, Guajira. 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 Vamos a hacer uno que se tía en el uno. Vamos a hacer una canción que se titula La vejez me pisa los calones. La vejez me pisa los calones, pero no pienso mirar para atrás. Aunque me reclamen amores pasados o muertos queridos para conversar. Mirando siempre adelante la vejez casi no existe y las flores del silencio muestran toda su belleza. La vejez me pisa los calones, pero no pienso mirar para atrás. Aunque me reclamen amores pasados o muertos queridos para conversar. No alcanzaremos la inmortalidad por otra parte inhumana. Pero llegar a los cien años no costará casi nada. La vejez me pisa los calones, pero no pienso mirar para atrás. Aunque me reclamen amores pasados o muertos queridos para conversar. La vejez me pisa los calones, pero no pienso mirar para atrás. Aunque me reclamen amores pasados o muertos queridos para conversar. Y si se me perdemitarán, yo seguiré caminando. Escribiendo algunos versos y haciendo el amor a razón. La vejez. 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 Bueno, conocí su acompañamiento rítmico. Percusión, percusión. Esa es percusión. Esa es percusión. Es percusión de menaza. Es su bastón. Vamos a hacer una canción que se titula Cuando digo la verdad. No tengo tanto éxito. Pero triunfa, triunfo siempre, pero mucho más cimiento. Pero triunfa, triunfa siempre, pero mucho más cimiento. La vejez. 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 Vamos a hacer una canción, un poema de Díguenos, que se llama Arte Poético. La vejez. La vejez. Miña. La vejez. No me estaba hablando para ustedes. ¿Vienes acá? Seis. 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 Nosotras era. Seis. Seis. Ya no bien. No. 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 No, no. 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 ¡Gracias! 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 Corales del Índico, mujeres extranjerán, nos recitarán poemas por altoparlantes, nos mostrarán por televisión en circuitos cerrados los inconvenientes de la vida al aire libre. Las tormentas al aire libre pueden ensombrecer para siempre la mirada de ciertos niños encantados. Nos hablarán de la importancia del ahorro, intervendrá la iglesia, nos entregarán sus mujeres a cambio del silencio, nos tirarán a flores. En piedras, en tiros, tiros al corazón, a la cabeza. ¡Gracias! 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 ¡La histocracia del tango! Sola, paneira escangallada La vista madrugada Salir de un caballero En la casa tres cuartos de codote Una percha en el cote Va por amor Parecía un gallo desplumado Mostrando al compadrear Su cuerpo picoteado Yo que al verla así No aguanto más Al verla así La jefa no lloraba Y pensar que hace diez años Fue mi locura Que se le deja la traición Por su hermosura Esto que hoy es un cascajo Fue la dulce metedura Donde no perdí el doctor Que chiflado por su belleza Le robé el pan a la vieja Me hizo el viní pechador Que quedé sin un amigo Que viví de mala fe Que me tuvo de rodillas Sin moral He hecho un mendigo Cuando se fue Nunca soñé que la vería En un resquieto impache Tan cruel como el de hoy Mire, si no es pa suicidarse Que por ese cachivache Será lo que soy Y era venganza la del tiempo Que te hace ver desechos Pero que un amor Este encuentro me ha hecho tanto mal Que si lo pienso mal Termino envenenado Esta noche me borra mucho bien Me vamos bien, mamá Cuando me... ¡Ahhh! 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 Soy el interruptor Un alegría Gracias Un alegre Vamos a un poquito con ahí ¡Alegría! Alegría Alegría ¡Alegría 장á 그림amente! Gracias time ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bien! Podemos esperar unos minutos más para los angustitos, ¿sí? Sí, esperamos un poquito. Esperamos, ¿no? Ahora es que... ¿Algún chiste? ¿Algún chiste? ¿Algún chistetito? A ver, ¿quién sabe contar chiste? Venga, un chiste. Una caja de galletín. ¡Oh! ¡Qué hago! ¡Qué hago! Por aquí el público saluda, aplaude, está acompañándonos. La voz melódica del Grupo Ateneo. ¡Brujón! ¡Brujón! Empieza a cantar. Y yo te pillo cuando puedo. Te pillo y ya lo digo más te cojo. Me emociona. Estaba con dos amigas, sentadas en el bar, que me disparó tres tiros a la cabeza. Menos mal, menos mal, que tratando de ocultar, que me tiraría un pedo. Y de un movimiento tal, que las balas que venían a clavarse en mi cabeza, le dieron al cantinero, le dieron al cantinero, y una que rebotó. ¿Dónde? En la lámina de acero. Le dieron al cantinero, di una vuelta y le pegó, al mismo que disparó. Le dieron al cantinero, le dieron al cantinero, y la otra tiernamente. ¿Qué? Entró sin hacer herida. ¿Dónde? En la piel de una mujer, y murió de enamorada, no la mujer, la que murió fue la palabra. Menos mal, menos mal, que tratando de ocultar, que me tiraría un pedo. Y de un movimiento tal, que las balas que venían a clavarse en mi cabeza, le dieron al cantinero, y una que rebotó. En la lámina de acero, le dieron al cantinero, le dieron al cantinero, y la otra tiernamente. Entró sin hacer herida, en la piel de una mujer, y murió de enamorada. No, la mujer, la que murió fue la palabra. ¡Gracias! 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 Un tanto va a cantar. ¡Gracias! Un tanto va a cantar. Un tanto va a cantar. Un tanto va a cantar. Entonces va, por favor. Un poco va Lo caerías por no llorar. Pena, me dio encontrarte, Pues al mirarte yo vi brillar. Tus ojos en un eléctrico ardor, Tus bellos ojos, que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, El alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se rían Y nos llamen los mareados? Cada cual tiene sus penas Y nosotros las tenemos. Esta noche, beberemos, Porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, En el pasado de mi vida. Tres cosas lleva mi alma herida, Amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado, Y hoy nuevas sendas tomaremos. Amor, qué grande ha sido nuestro amor, Y sin embargo, ay, Mira lo que pasó. La marquesa del tango. Muy bien. Muy bien. Traemos los sanguichitos y cantamos mientras comemos. Que guitarrita que se coja! ¿La marquesa? La marquesa del tango! ¿Estás con tu CD verdad? Si Pero si puedo, me meto por aquí Y estas de guitarras así que... Yo intentaré... Adornarte. Bueno. ¡Cuántas pistas que tenemos! ¡Cuántas pistas que tiene! Un gr32 para darle con pesos. ¡Creo que tengo aquí un poco más a llegar! ¡ beta,91! ¡Ahí está todo! ¡Ahí pasa algo! ¡Soules, ab traced esto! Gracias. Estas son las cosas del directo, si me he dicho yo, ya hemos grabado dos cosas del directo. Para el próximo canto las cosas del tres. Pues este es un tango. Un tango que se llama Aqua Forte. Es de los tres. Es de los tres. Es medianoche, el cabare despierta. Muchas mujeres, flores y champán. Va a comenzar la eterna triste fiesta. De los que viven al ritmo de un botón. Cuarenta años de vida me encadena. Blanca la testa, viejo el corazón. Hoy puedo ya mirar con mucha pena lo que otros tiempos miré con ilusión. Las pobres milongas, topadas de besos, me miran extrañas con curiosidad. Ya no me conocen, estoy solo viejo. No hay luz en mis ojos, la vida se va. Un viejo verde que gasta su dinero, emborracheando el bulú con el champán. Hoy le negó el aumento a un pobre obrero que le pidió un pedazo más de pan. A aquella pobre mujer que vende flores y fue en su tiempo la reina de Montmartre. Me ofrece con sonrisa unas violetas, para que alegre tal vez mi soledad. Y pienso en las madres, el mar que sufren los hijos que pagan sin pecho ni pan. Vendiendo las vidas, ganando dos vidas. Qué triste es todo esto que quisiera llegar. Y el guitarrista los ve pasar. Los mira y los ve pasar. Muchos son de jamón y queso y sus compañeros. Y huevos, no. No hay de nuevo que tomaste. Que no se nos ha sacado de ver. Deben estar en otra bandeja de huevos, ¿no? Hay un día de atando. Estoy conmigo. Estoy conmigo. Como nos va a hacer una salida. ¿Por qué no, no nos va a hacer una salida? Podemos? ¿No, no, sí, no. Tomé, ¿cómo se dice? ¿Eso es de jamón y queso? Estos son variados. ¿Alguien quiere un poco más de vino? No, está ahí. Ahí arriba es tuño, no es el de Norma. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Antonio? ¿Todo bien? ¿No la amenaza? ¿A qué torno? Claro, esta. A ver si... Yo creo que van así como tocadas en el doble. ¿Al uno o al doble? Así, por el aire, ¿no? Sí, 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 sí. A ver, ¿cómo ves? ¿Cómo va? A ver cómo voy bien. Ya voy a ver un poquillo. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Las Alegrías del Trabajo de Migros Caminos En una sociedad justa El Trabajo es un Don En una sociedad justa Una Alegría y un Bien Humano propiamente Con el cual se puede modificar lo natural La vida a los enjambres de sueños y el sol Con el trabajo el hombre pudo Volar sin alas Navegar por los mares Navegar por los mares Sin conocer el mar No se enamora nunca No se enamora La poesía no se enamora nunca No se enamora nunca No se enamora La poesía no se enamora nunca Está Del árbol estupefacto De sorpresa ante el hombre, el árbol estupefacto, pudo el trabajo arrancar una silla y de la piedra las señales, que forjan el porvenir del hombre. Su casa, sus monumentos, su propia lápida, su casa, sus monumentos. No se enamora nunca, no se enamora, la poesía no se enamora nunca. ¡Aplausos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Pero esto que es! ¡Que no te da rápido! ¡Ve, por favor! ¡Ha! ¡Que no te da rápido! ¡Parece no eslo! ¡Parece no eslo! ¡Parece, pero como esto piensa! ¿Solea? Si me pone el micrófono, ¿no? Si me pone el micrófono, ¿no? Vamos a bailar sobre la tierra donde descansan los muertos Para que tengan su fiesta Mueve tu cintura bien Y deja volar tus manos Sin miedo, mi bella niña Que te acompaña a mi canto Y entrecierra tus ojos ¡Está lista sobre la tierra! ¡Me está comiando con fuerza! ¡Arco, mi niña! ¡Me está comiando con fuerza! ¡Alar, liberar, la provea! No tenga miedo, mi niña Estamos en una fiesta En el lanzar de los muertos La muerte siempre se presta ¡Olé! ¡Se me quedaron las bragas! ¡No se creen! Que la muerte se aleja Y la nueva vida viene Cuando ella mueble gante Su cuerpo para el amor Para el amor, mi niña Su cuerpo es elco Todo su cuerpo, niña Semblando al viento Para el amor, mi niña Su cuerpo es elco Todo su cuerpo, niña ¡Ven, brazo! ¡Al viento! ¡Al viento! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bien, brazo! ¡Bien, brazo! ¡Bien, brazo! ¡Bien, brazo! Ay, Dios mío es muy profundo ¡Ay, Dios mío es muy profundo! ¡Las habían pedido! ¡Vamos a dormir las siencias! ¿Quieres otro? ¿Quieres otro otro? ¿Quieres otro otro? Yo... ¿Dónde estás? Yo... ¿Dónde estás? ¡Aca! ¡Pero, espérate! ¡Guárdamelo! ¡Ah, espera, espera, espera! Te puede tocar, te puede tocar sin comer Sí, puedo tocar todavía sin comer Ahora tú ¡Aca! 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 ¡E al baño! ¡Y treas al baño! ¡Aca! ¡En tres! ¡Aca! Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo- 1947. Basta ya, basta ya No tiene Mesura A ver Te atragantaste Vamos a dormir así Vamos a dormir así Que esta noche bailarás Desde que salga la luna Hasta el alba Y algo más Yo no quiero descansar Quiero ensalzar este paso Que cuando me sale bien El mundo entero me ama Y tú también Vamos mujer No me digas Que descansar te hace mal El paso del cual tú abras Nunca te ha salido mal Nunca me ha salido mal Pero descansar no quiero Cuando me toca bailar Soy toda alma Sin cuerpo Cuando me toca bailar Soy toda alma Sin cuerpo En la fiesta Amado mío Suelo soltar la camada Es por eso que esta noche Bailaremos Hasta el alba ¡Bravo! 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 Bikini escribió un poema de 50 páginas para su cumpleaños. Mejor lo leemos nosotros por internet, ¿no? ¿Qué son 50? ¿Cómo? Que no son 50. Eso puede ser. No, si queréis lo puedo leer. Ya son gorditos, son buenos besitos. Barrio, plagiado por la luna. Rumores de mi longa, que es toda mi fortuna. Hay un pollo que resonga en la corta de mi tonga. Mientras que una pebeta, linda como una flor. Espera, coqueta, bajo la quieta lo triunfalón. Ya ves, vecinita, reingrata que has ido. Ayer te burlaba de su pobre amor. Pasó y una amiga te ha dicho lo vivo. Lo han visto con otra llorar de dolor. Con el hongo, pantalón, pepino y el éxodo. Salimos con la intención de ir a un bailón bucurero. A beneficio de un reo, que se hallaba engañolado, el devoto y acusado por asuntos de chorreo. Resulta que el López de buena familia. Pero tiene un inconveniente. Es coleccionista de gallina. Al bufé por la bebida estaba el gritarro adulto. Y el sordo tenía una tranca que deberlo. Estaba susto, pero el ambiente de minas estaba en la de Mendieta. Con la placa pañoleta, la linda machecachimba. Pichuca, la golondrina, la mechura encarnación. La gorda del currelón. Sarita de la cobertada. La germa de la puñalada. La paica del callejón. Tiene un ambiente bastante, pero bastante yo me diga. Una gorda media chunga bailando que daba gusto. Medio el loco un pisotón. Propiamente en el juanete. Si Santillán no se mete el loco, el loco le da un piñón. Pronto se armó la podrida, tiró pata la trompada. Santillán tiró un balazo con un chumbo que tenía. Toda la gente corría, quedó la casa pelada. Pa' terminar la pelada. Yo me he hecho río, embandonado en un piloto pa' el carión. El loco, el loco la fecha y chavala. ¡Bravo! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Enciendete! ¡Toma, toma! ¡No lo sé, por eso! ¡Un mechero! ¡No, no, es que no! Pero hay que poner la pantalla al lado. Pero hay siempre que lo que me dan, mira. Apaya. ¿Qué le haces? Mira, no se puede vivir así. ¡Fuego! ¡Fuego! Pero lo estamos de pedir. ¿Qué es eso? ¿De nosotros? No te opeteen. Toma. Gracias. Amigos, llega el momento trascendental del paso de un tres a un cuatro. ¿Quién quiere un sanduichito? Muy bien, ¿qué va? Sírvete, ¿eh? Quedan muchos. ¿Quién quiere? Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Que deseamos todos Cumpleaños feliz 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 Si tú tienes 44, entonces te quedas en la vuelta. ¿Se adivina? Sí, adivina. ¿Cuántas horas? No hay perdida. ¿Ya? Era una. ¿Era luego? Venga, ahí está. Ya, eso es. Está hecho, ya está. ¡Bravo! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, que baile! Baile chino. Bueno, venga, pues desde ahí. Baile al guanchino. Adelante, adelante. ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! Mi corazón te llama Muy bien Ah, que no se prepara Bueno, no importa No, 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 no ¡Júo! 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 ¡Bravo! 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 ¡Buena la música conmigo! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡A ver! ¡Canta! ¡Canta, canta! ¡Canta, canta! A ver.. Ahora tenéis que cantar mal canción ¡Ay, si me joqueta, eh! Otra canción, otra canción en chino. Otra canción en chino. A ver, una verde. A ver. Venga. ¿Cómo vamos? Estrellita. 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 Sí. Que todos sabemos que lo tenemos. ¿Vale? Señor, sí. ¿Qué suena a la salsafuri a la tía de Dubai? ¿No sabes cómo va? ¿No es de San Paco? ¿Qué suena a la salsafuriana? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Como es una canción internacional, vamos a cantar La Estreída. En chino. Como es una canción internacional, vamos a cantar La Estreída, vamos a cantar La Estreída, vamos a cantar La Estreída. La vi, la quise y la maté. Por las dudas, su amor me encadenará. En la lotería, en los números de la lotería argentina, es la cárcel. Entonces dice, uno. Sexo deshabitado, soy la que canta vertical y viva en las prisiones olvidadas. Mis manos son gatos que nunca duermen y mi espalda son naranjas coronadas por la estrella del poeta y su guitarra, niña de sus ojos, la casa redonda de mis alas. Dos. Letras de cristal, pájaros sin muros, peces y caballos y gallos de generación en generación. Verdadera historia de los pueblos, una mariposa de tiernas alas abanica la piel del sol. Palabra incesante que transforma el tiempo en la eternidad de la historia, cristalizando su divina arte como un juego que se repite y nos deja cada día en un lugar. Tres. Reina poesía sobre la nada, su juventud intencionada en sintaxis con la vida cotidiana. De manera sublime hace cesar la palabra agonizante a través de este mundo. Alimento para el alma repite un antiguo texto como el águila de ébano. Lo que vemos antes de nacer en el temblor de las montañas, orden de un derecho mítico, arroja al hombre al destino del aire. Cuatro. Algunos escritos hablan del juego deliberado de mis manos, dialogando en los libros con el silencio. Y también órdenes enflechados de un buitre fugitivo que anida en mi cuello criaturas de la felicidad. Cinco. No es fácil estar en la cárcel y ser un genio. El carcelero marca a fuego los grilletes en mi cuerpo, con un estigma anti-esclavismo, porque al menos soy un prisionero. Seis. Las rejas de mi prisión desafían todo concepto para vivir desalienada, irreverente y primitiva, codicio la sensibilidad extranjera de la ley de la escritura. Siete. Clandestina cárcel interior, mis límites son mi propio alambrado, pero he conocido mayor de bandera, juez antiguo que juzga en la cárcel, joven apuesto que no da un paso atrás, enamorado que presta para fugarse, el botín escondido, sin saberlo. El último que dice, cumplo 44 años y entro en la cárcel para trabajar. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Tarta! 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 Sí, a mí era la marquesa un poco de tarta, que era aristocrática también. También come. Tiene leche. También come la leche. ¿Qué tal? Observando. bueno. ¿Dónde vamos? ¿Cómo? ¿Cuántas? ¿Para aquí? A ver, yo quiero, pero una cucharadita. A ver. Yo, pero yo, la mitad, la mitad de eso, porque el dulzón no es un dulzón. Probadlo, por su cumple, sí. ¿Falta alguien más? Sí, sí, sí. ¿Te doy un poco ahí? Pero está muy rica, eh. ¿Por ser tú? Sí, sí. ¿No? No, pero no, pero no, no. No es posible, eh. Pero por ti sí, te doy un poco ahí. ¿Está usted cocina cocinando? Sí, ya. No, pero esto es mucho para mí. ¡Pero come un poquito de menos! ¡Pome un poquito de menos! ¿Quién tiene miedo a contagiar la inteligencia? ¿Quién tiene miedo a contagiar la inteligencia? Y empanaje mucho, Miguel. Eso es para dejar. Gracias, gracias. Ya fue ella. La camisa es muy grande. Lo voy a hacer para terminar. Para terminar, Miguel haciéndole la patria del poeta que lleva. A mí era con toda la concepción. Queda muy chulo. ¿Qué? ¿Tambimos un chapán? Claro. Con la tata. Pero tu acompañamiento para la poesía es una maravilla. Gracias. Que me quieres mucho. No, que es una maravilla. Por eso te quiero mucho. Porque es maravilloso. Bueno, ¿a quién más quiere cantar? ¿Qué es un poema? ¿Qué no presentes? Vicky, me animo. ¿Me anima? Sí, me animo. Amelia, Amelia. Ella tendrá buenas canciones preparadas. Yo escribí un poema para Virginia. Para el próximo año. Para su 44 cumpleaños. Se llama La fiebre de tu trampolín. A Virginia Valdominos en su 44 cumpleaños. Eres la audacia más joven de mi alegría. Te veo bailar y es tu cuerpo que convoca de lado a lado la constancia del aliento necesario. Aire dispuesto para los vivos. Laborioso vaivén tallado en el fórtico del amor. Vamos redundando en el viejo océano lo que la matriz olea, el origen del futuro, gloriosas letras del universo. Y cuando en la galaxia del triunfo tu perfume ilumina otra barca, otro dedo apuntando la encrucijada de la historia, nos reímos sobre el lóbulo de la arteria secreta. La fiebre de tu trampolín emerge desde la cima de la metamorfosis, ofreciendo la barca de tu fuerza, oleando el azul ultramar que asciende fatídico. Canto del tributo, carne de las auroras del mañana. ¡Bien! ¡Cortito y flamenco! ¡Bien! ¡Cortito y flamenco! ¿Es verdad? ¡Cortito y flamenco! Es un dicho entre nosotros, ¿sabes? Cuando la cosa se hace bien, o sea, no cansa. Cuando no cansa, al público es cortito y flamenco. Está bien. Cuando ya empiezan a cansar al público ya... ¿Cuándo ya está terminando el poema? Yo también tengo uno, estoy... ¿Está terminándolo? Departando... así. ¿Qué pasa está terminando el poema? No, que lo lea la semana que viene. Deliciosa la tarta, ¿eh? Con dulce de leche esta. ¡Ay! Si va un rato esperando, ¿eh? Marquesa, cuidado con el gluten, ¿eh? Esto no puede sentar mal, ¿eh? No, no puede sentar mal, ¿eh? No, no puede sentar mal, ¿eh? Son todas mentiras esas. ¿Cómo va a sentar el pan? El pan es de gluten. ¿No? De trigo. No puede hacer mal el pan. Hace mil años que la gente come pan y todavía están vivos, ¿no? Soneto a Virginia, ¿eh? Soneto para Virginia. ¿Qué? ¿Qué? Soneto para el cumpleaños de Virginia. ¿Qué, sí? Pero dale. ¿De cuánto reguario? No, faltan dos mensos para sonetos, pero bueno... Sí, soneto. Soneto castrado. ¿Y el reto de soneto? No, soneto castrado. Es que le va a... Todos los días, mientras como, escucho su voz enérgica, cantando versos, elevándose en ellos el conducho que me sabe a manjar del universo. Escucho tu delicadeza y como vibraciones labiales que mencionan esa pasión poética y el lomo, aquel duende flamenco, se emociona y juega aquí en mi mesa y esa aroma que transporta y enviaga como vino. Tu arte y tu amistad son como Roma, a donde llevan todos mis caminos. ¡Hola! ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué ha dicho? ¿Qué? 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 No le he visto ni la primera disputa si no lo que veo. Cuando te conocí en Pampa del Chañán. Ahí voy. ¡Norma! Me voy pa' Bolivia. Me voy pa' Bolivia. Me voy pa' Bolivia. Me voy pa' Bolivia. Me alejo pensando y en la Luna del Sur. ¡Ay, tar я, tar я, tar! Ay, ay, ay. El próximo disco que grabe va a ser de folclore argentino. Muy bien. No tengo nada que hacer. Muy bien. En Estados Unidos tengo mucho, mucho esto. Tengo el libro Canto a nosotros mismos. Está guardado en la biblioteca de Washington contra la bomba atómica. Una biblioteca subterránea, toda blindada. Ahí tengo el Canto a nosotros mismos. Debe ir dando un certificado, pero yo pierdo esas cosas. No, realmente no se hace el Canto. Diría que era una transferencia de un banco a otro banco. Me tuvo que acompañar el gerente del Banco Banco Inter para hacer la transferencia. Porque a mí me hacían, me daban ruido, me daban ruido, me daban ruido, me daban ruido. Yo me ponía grito. No, soy un inútil vertebrado, ¿no? No, si hay inútil vertebrado. ¿Y el cumpleaños? ¿Y el pueblo que te regaló Mena? ¿Dónde está? Eh, bueno, todavía no lo he recibido. Está... ¡No! ¿Pasí te saco? Ahí está el poema. ¿Tiene Maribí ahí el poema? No, no, no. No, no, es un poema. Es un tango. Un tango. ¿Puedo estar en un tango? 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 ¿Cantar un tango? ¿Ella? Sí. Ah, dale, dale. ¡No, no te marquillas las cosas! ¡Ah! A ver, poned el micrófono. ¿Está aquí? ¿Aquí? Sí. ¿Tienes la mano otra vez? A ver. Bueno. Vale. Bueno. Voy a cantar, a ver cómo me sale, porque es la primera vez que voy a cantar. Aquí. Garpanta con arena. Ya ves, el día no amanece, polaco bolleneche, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larpa, tu vida tiene un karma cantar. Siempre cantar, siempre cantar, tu voz, que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma que nadie le canto. Con tu voz, con tu voz, con duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta, canta. Canta, canta con arena. Canta, canta con arena. Canta, canta con arena. Hilo desde el cielo, debajo de tu almohada un verso te dejó. Canto de un tango algo insolente, hiciste que a la gente le duela tu dolor. Canto de un tango equilibrista, más que cantor artista con vicios de cantor. Ya ves a mí y a Buenos Aires, nos falta siempre el aire cuando no está tu voz. A vos, que tanto me enseñaste, el día que cantaste conmigo una canción. Canta, canta, canta con arena, tu voz tiene la pena que de malena no canto. Canta, que Juárez te condena, lástima tu pena con su blanco bandoneo. Canta, la gente está aplaudiendo, que aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta, que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada un verso te dejó. ¡Bravo! 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 ¡Buen ¡Conc diferença en el centro de regalos! ¡Qué maravilla! Regalo del pintor Miguel Rascamanasa Cuando la mujer desea Cuando la mujer desea A ver Ser movilio, bárbaro ¡Ay! ¡Precioso! ¡Precioso! ¡Que sigan listos! ¡Papela, peña! ¡Cuándo! ¡Papela, peña! ¡Cuándo! ¡Papela, peña! ¡Qué felicito! ¡Muchas gracias! ¿Qué año es? ¡2004! ¡2004! Bueno, mira esto Te lo manda Pilar Mira, aquí está bien ahí Acá te lo manda Aca te lo manda Mirá, Kepa te manda una cosa muy interesante ¡Kepa! Ha dicho que íbamos a pasarnos muy bien Tú, tú lo vas a pasar Yo no lo voy a pasar muy bien Esa es de Kepa ¿Qué? Kepa Kepa Ríos De lo que te lo manda A mí la ves Desde luego tengo que paralelo Antonio igual también le va a gustar Antonio también le va a gustar Tiene el paso para... ... No sé, no sé ¿Qué? No sé Grandes creaciones de Concha Piquet 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 A ver, que levantéis la mano, ¿eh? ¿Quién le gusta ese cuadro? Marivín. Marivín. Bueno, galente. Se ve como una joya, ¿no? No, es chico. Es una buena rostra aquí. ¿Qué para qué? Es una representación simbólica de la mujer. Se llama agujero negro. ¿Es agujero negro? Sí, agujero negro. Sí, es eso. A ver. Bien, la primera. Muy grande. Muchas gracias. Muy bonita. Muy bien. Una vez más. Aquí está. Hay que venir. Hay que escuchar. ¿Ya? ¿Qué? ¿Qué pasa con la ventana? ¿Eh? ¿Qué pasa con la ventana? ¿Qué pasa con la ventana? Carinco en chino. A ver. A ver. ¿A quién le gusta? ¿A quién le gusta? Encantamos. El rincón chino. El rincón chino. A ver si me quieren formar el respeto, por favor. ¿A quién le gusta? Chicos, a mí me gusta. Ven, ven. Ven. Chicos, a mí me llaman. Ven. 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 ¿Ven? ¿Ven? Ven. ¿Ven? 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 Me gusta. Gracias. 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 Quiero verlo. A ver, Antonio, a ver. Ah, precioso. Así es. Gracias, Piquete. Ay, Dios mío. Cuánto he sufrido. Cruz, te da una bolsita. Como voy y meto y todo lo voy a hacer, no puedo encorechar. Por si lo ha visto. Pero robo. Se me lleva. ¿Y al final la tonta se llevó a uno o no? ¿Qué tonta se llevó a uno o no? ¿Qué tonta se llevó a uno o no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien, muy bien! Parece tonta, pero... ¡Qué felicito! ¡Ja, ja, ja! ¡Nociones! ¿A ver qué? ¡Nociones, señor! ¡A ver, la profe, compañía! ¿La profe cuál es la profe? ¿La profe su? Yo para mí, yo le quiero. ¡Qué padre! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Una ver, no! ¿Eh? ¡No! ¡Toma, cruz! ¡Toma, cruz! No te importa, por favor, se lo guarda ahí. Gracias, por favor. ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Amoción! 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 ¡Chin churri! ¡Chin churri! Me gusta mucho su nombre. ¿Y la profe qué es? ¿Y la profe? Hay más regalos aquí. ¿Qué es eso? ¿Cómo hay derecho? ¿Cómo no? ¿De dónde se mira? ¡Cierto! ¿Qué es eso? Clara Márquez, a ver. ¡Qué bonito ese! ¡Va por ahí! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Los regalos que estoy haciendo son regalos egoístas. ¿Por qué? Yo te voy a quitar. Conta los cuadros que regalé hoy y multiplicarlos por tres que te los pinto la semana que viene. Ahora hay una frase mía por ahí escrita en un libro y dice, ayudaba a crecer a todo el mundo y era egoísta porque se beneficiaba con el crecimiento de los otros. Cuando uno está en el libro, ¿cómo la hago cantar a él? ¿Entendés? Esta sutileza. ¿Eh? ¿Qué quiere? Para la prueba de su chico. La lluvia hace verdes tus olores. Lo que hay que hacer es para que salga del cenario. ¡Ah, super servido! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Sigo abriendo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Este era de Mariví, ¿no? Sí. ¿Qué me regaló? ¡Mariví! Hay regalos para todos. ¡Ay, qué bonito! ¡Es una caja de pintura! Victoria Vega. ¡Qué bonito! ¡Un joyero! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Sí, ya, ya, ya! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Mira, se va encima, se va. Rumbo a Tiberia Mariana, pega la cara. ¿Quién sabe si el sol querrá iluminar nuestra marcha en el ron? ¡Vamos a Tiberia! ¡Vamos a Tiberia! ¡Vamos a Tiberia! ¡Que bonito! ¡Que bonito! ¡Bien! ¿Esto es de L.I.V.? ¿Eso es? ¿Qué es que se? Eso es una mastilla. ¡Eso no es! ¡Eso es la braga! ¡Sí! ¡Que es una braga! ¡Es una braga! ¡Es un montón! ¡Hala! ¡Qué bonito! ¡Hala! ¡Bien, bien! ¡Ale! ¡Fenómeno! ¡Muy bien! ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! Bueno, va con el vestido, ¿eh? ¡También lo lleva! ¡Digo, a nivel de color! ¡No sé! ¡Está hecho humano! ¡Qué bonito! ¡Muy bien! 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 ¿Este? ¡Pilar Rojas! ¡Pilar Rojas! ¡Pilar Rojas! ¡Gracias! 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 Todo por la ventanera Que tu cuerpito abrigaba A salir del cabaret ¿Qué es? Una velita con un Un fumador de cita ¿Qué es? Velas, velas y un aroma Terapia ¿Están listas? No, son velas, son velas, son esencias para el aroma de la policía. Sí, muchas gracias. Ah, muchas gracias, muy bien, un bienvenido económico, un bienvenido económico, desgracias a Manuel, Patricia, Alicia y a Cruz, muchas gracias. Muy bien, pues, ¿qué más se puede hacer? Hasta la próxima. Vamos hacia los 45, a pasarlo muy bien. Se lo dice alguien que ha sufrido mucho. ¿No sabéis lo que he sufrido? ¿Cuánto he sufrido? Qué día, hay uno de que nadie ha regalado. Perdón, no lo tengo. Digo que hay alguno. La verdad que este año, en este cuadro, va a ser fantástico. Qué ropa, mano armada, con el cuadro. ¿Dónde me lo piste a buscar? ¿No dijiste en el ordenador? Bueno, en unos minutos estamos de vuelta con los conciertos del sábado de la tarde, así que vayan a recuperar fuerza. Un beso, un beso, un beso. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, bravo. Gracias.